¿Qué es la situación de la pandemia? ...del suministro de agua aquí en algunos sectores de la capital. En barrios como Los Arcarrizos, Los Girasoles, Pantoja, entre otros, apenas inicia el año y comienzan los gritos por la falta del vital líquido. Y es que la situación se podría agravar según la advertencia de la CASH de que en el primer trimestre del año la sequía impactaría en mayor medida a quienes dependen del sistema Jaina Manu Guayabo. Esto se jodió, se jodió, no hay agua. Nosotros tenemos que estar dando 1.200, 1.300, 1.800 por un camión de agua y qué pobre aguántese fuete. Ahora si no va a llevar que no trajo porque imagínense, si viene una sequía y nosotros siempre estamos en sequía, va a ser peor. Otros se quejan de que pese la medida de las autoridades de la CASH contra los lavaderos informales, estos continúan operando sin ninguna restricción. Eso no afecta mucho a nosotros porque el agua que ellos gastan a nosotros no hace falta, ellos la desperdician y a nosotros no nos llega el agua. ¿Y cómo lo van a picar? Porque ellos no están robando, ellos no están atracando ni nada de eso, ellos lo que se están buscando es su cuarto, como ellos puedan. Rompen a mandar factura y factura y no mandan, no hay conexión de agua, ni al tubo puesto, que esto lo dejaron sin poner tubería. Nosotros compramos agua de esos camioncitos, esas aguas salas que venden. Aunque dicen estar conscientes de que hay que economizar el agua.